El Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Gobierno Dominicano han unido sus fuerzas para recuperar el ya tradicional Parque de las Luces de Santo Domingo. En un evento para toda la familia se ha decidido esta vez instalarlo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y en el Monumento de Santiago. Con el patrocinio del Banco de Reservas, el Grupo Rica, Planeta Azul, Farma Extra e Instituto 512, este Parque de las Luces ha sido nombrado como Villa Navidad. Estará abierto hasta el 6 de enero del año próximo, en horarios de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. En esta ocasión, el parque ha sido llenado de personajes infantiles como Mickey Mouse, el Muñeco de las Nieves, la Galleta de Jengibre, Santa Claus y sus ayudantes, que deambulan por el parque para que los niños puedan hacerse fotos con ellos. Las principales atracciones instaladas en el parque son el Túnel de Nieve de Santa, donde se simula una experiencia en el Polo Norte, y la Plaza del Castillo, que es una tarima instalada frente al Palacio de los Deportes, desde donde se realizarán espectáculos para los visitantes. En estas actividades participarán unos 200 artistas y más de 50 agrupaciones. Los espectáculos previstos a presentarse son el de Leondi y Ñeñeco, el Karaoke Navideño, la aventura de Rodolfo y el Reno, la fiesta en la fábrica de juguetes, Elsa y Olaf en una noche congelada, la fiesta de Navidad y el baile de cascanueces. También próximo a la entrada del parque, se ha instalado un área de comida donde se venden pizzas, hot dog, empanadas, palomitas de maíz, algodón dulce, refrescos y cervezas. Y como era de esperarse, también tiene su área de juegos para niños. Aunque el centro olímpico es bastante grande, solo se ha elegido la zona del mismo que colinda con la avenida 27 de febrero para instalar el parque, desde el edificio del Ministerio de Deportes hasta el Palacio de los Deportes. Como el parque no es muy grande, recomendamos visitarlo los días de semana, porque sabemos que el mismo probablemente colapsará de público en los fines de semana. Con respecto a los parques anteriores, se extrañan los diferentes pabellones elaborados, patrocinados por las grandes empresas dominicanas, que hacían especialmente hermoso el Parque de las Luces que una vez se instalaba en el Parque de Iberoamérica. La idea de construir un parque de las Luces navideño lo trajo al país el ex síndico Roberto Salcedo, que lo instaló por varios años en el Parque de Iberoamérica, en el sector de la Esferilla. Sus montajes fueron espléndidos en belleza y con hermosos espectáculos que se realizaban en el teatro del parque. El masivo apoyo a la población a este parque fue su condena, dado que el mismo molestó la paz del sector y sus vecinos se quejaron constantemente por la celebración. Inclusive, los políticos opositores utilizaron la amenaza de cerrar su celebración como promesa de campaña. Y dicho y hecho, cuando Roberto Salcedo dejó su puesto en la sindicatura, su Parque de las Luces, nombrado como Brillante Navidad, se dejó de celebrar. En dicho momento, el nuevo síndico de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, decidió empezar a celebrar su versión del Parque de las Luces, en los alrededores del Teatro al Aire Libre del Parque Mirador del Este. Si bien este parque no tenía el esplendor del que organizaba Roberto Salcedo, tuvo un éxito aceptable de público. Fue celebrado durante el mandato de este síndico, sin quejas de los vecinos, y, como siempre, la idea fue abandonada por las nuevas autoridades que le prosiguieron. El año pasado, bajo el patrocinio de Viva y el grupo Telemicro, se instaló en este mismo Centro Olímpico el Bosque de Nieve, que fue un respiro para las familias que querían un esparcimiento gratuito y que este año tiene su versión en Villa Navidad. Por suerte, como el Centro Olímpico está aborriado de amplias avenidas, será difícil que el actual parque navideño provoque grandes quejas entre los vecinos. Además, tiene una estación del metro bastante cerca, así que el parque queda en un lugar ideal para ser visitado por toda la familia. Así que si quieres pasar un momento mágico con tus hijos, ha vuelto a nuestra ciudad el Parque de las Luces, para que lo puedas disfrutar sin tener que comprometer sensiblemente tu merecido doble sueldo. Y esperamos que el flujo de visita a este nuevo parque sea tal que el del año que viene tengan que hacerlo del doble del tamaño, como se merece la ciudad de Santo Domingo. Gracias por vernos nuevamente. ¡Gracias!